Redacción de Radio Panamá, de Panamá Hoy Digital, el invitado de la noche. Un invitado que siempre da mucho que hablar cuando da diferentes reacciones u opiniones de lo que pasa en el país. Él es Saúl Méndez, Secretario General del Zuntrax. Don Saúl, buenas noches. Bienvenido a Radio Panamá desde su casa, porque también participa en esta cuarentena absoluta que han impuesto las autoridades para evitar la propagación del coronavirus. Gracias por la invitación. Saludo a todos los que me han antecedido. Como se ha indicado, hay elementos de carácter urgente que develan, tumban la careta de un modelo económico, político y social que nunca ha puesto por delante a los seres humanos, sino que por el contrario, se ha deteriorado la salud pública, se ha deteriorado la educación pública, se ha olvidado a las personas como eje fundamental de cualquier sociedad indistintamente el modelo de producción que adopte según su modelo y momento histórico. Y la crisis ha develado muchas cosas. Ejemplo, se apela a la solidaridad y a la hermandad cuando el sistema educa al individuo, hombres y mujeres, desde niños, precisamente al individualismo, al egoísmo, y eso queda develado. Queda develado que los recursos públicos del Estado no solo se lo han robado de forma descarada, sino que no son destinados para atender situaciones como, por ejemplo, los institutos de investigación, para lo que requieren y necesitan en la ciencia, en la tecnología, en la innovación. Nuestras universidades públicas y nuestros colegios públicos han sido simplemente olvidados en función de la necesidad de la formación científica laica, de la formación para la liberación del ser humano. Y todo esto queda mostrado en medio de esta situación. ¿Qué ocurre? Que con las uñas nuestros científicos logran desarrollar elementos como lo que en efecto hoy se indicó por parte del director del Gorgas, lo cual es loable, lo cual sin duda es plausible. Sin embargo, no cabe la menor duda que es necesario revisar toda esta situación que ha creado un modelo que, reitero, ha excluido lo fundamental de toda sociedad, el ser humano, porque son los seres humanos cuando laboran de forma colectiva los que son capaces de generar riquezas. Son los seres humanos que, organizados en determinada sociedad, cualquiera de ellas, sea su modelo económico, son determinantes para la producción y la generación de riquezas. Por eso es que cuando se enmarca en un sector de la sociedad, que es que depende de esta situación, obviamente, a mi entender, desde el punto de vista científico, es una mera equivocación, dado que todos los componentes de una sociedad son los únicos que pueden hacer crecer una economía, son los que pueden desarrollar los países, son los que llevan adelante la posibilidad real de desarrollo en cualquier parte del mundo. Pudiendo... Buenas noches, Saúl. Me gusta saludarte. Buenas noches, Edwin. Gracias por la oportunidad. Pudiendo estar de acuerdo en algunos elementos de la introducción de Saúl Mendes en cuanto a la crítica al sistema, ese individualismo, ese materialismo duro, rampante, capitalismo salvaje, llamó el Papa hoy San Juan Pablo II. Pero toda esta crítica al sistema de la cual formamos todos los panameños, tanto los que lo critican como los que les beneficia el sistema, hoy formamos, todos formamos parte del sistema de un ángulo u otro. Pero hoy, ese sistema panameño nos toma en un momento una pandemia que acosa al mundo entero, literalmente. Frente a esa realidad, me gustaría escuchar cuál es el planteamiento de SunTracks, me plena de eso, que yo sé que tiene un grupo de gente que analiza, además, con su propia óptica, con su propia visión, lo cual se respeta. El desempleo ya venía aumentando y va a aumentar más. La pandemia, con la pandemia va a aumentar más y la crisis económica va a ahorcarnos. A todos, cuidado, a todos. A unos más, otros menos, pero a todos. ¿Cuál es el planteamiento de fondo y forma que nos puede plantear Saúl Mendes como representante de SunTracks, que espera de eso, ante la coyuntura que atraviesa el mundo en general y el país en particular? Excelente esa pregunta, Edwin, además con el razonamiento que haces. Yo creo que es fundamental decir lo siguiente. El mundo, incluso el mundo desarrollado, veas Europa, la Europa del bienestar social, empieza a debatir incluso con quienes han impuesto modelos como el neoliberal en Europa, la necesidad de la sanidad pública. Nótese las palabras dichas por el propio presidente francés, que por más de cinco meses o seis, los chalecos amarillos están en la calle, producto de posibles reformas a la prohibición social de ese país. Pero no solo queda en Francia. En España, el sistema de seguridad pública o la sanidad pública ha sido saqueado. Y en la mayoría de los países donde hubo desarrollo humano, con desarrollo social, decía que el mundo desarrollado, incluso Europa, se ve en una discusión inmersa de cómo se desmanteló los sistemas de salud público y cómo eso ahora es necesario para atender a la población en medio de una pandemia. Y decía que incluso Estados Unidos ahora recibe ayuda de Rusia y muy probablemente de China y de Cuba frente a la grave crisis que vive ese país, que no hay sistema de salud público realmente que beneficie a la mayoría de los pobladores. En cuanto a Panamá, la situación es compleja. Todos sabemos las condiciones en que se encuentra la principal prestataria de salud pública en el país, que es la caja del seguro social. Se ha debatido reiteradamente y en reiteradas ocasiones el tema concerniente a los saqueos de los recursos, que es parte del gran problema y dilema que tenemos los panameños. Pero además, cómo se ha debilitado el sistema de salud pública. Entonces, todo esto tiene que discutirse y debatirse. Cómo fortalecer nuestro sistema de salud pública. Cómo fortalecer que no se sigan robando las cosas allí a través de mecanismos legales e ilegales, porque se combinan una cosa y otra. Cómo logramos nombrar los profesionales que requiere el sistema para brindar esa salud. Pero todo esto también va de la mano con los llamados condicionantes de la salud. Como lo ha indicado la OMC, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, y así lo entienden los entendidos, valga la redundancia, los condicionantes de la salud del ser humano no es solo tener hospitales, no es solo tener medicamentos, por el contrario. Es el desarrollo del ejerza transversal de la vida. Es decir, es tener trabajo digno con salario digno. Es decir, tener educación, salud, vivienda, agua potable, trabajo. Todos estos elementos se desarrollan dentro del concepto de lo que se entiende por salud. Y nosotros, desde el punto de vista social, planteamos desarrollo humano, que es necesario en Panamá. Tú apuntabas en términos concretos a nuestra economía. Pero aquí, más del 45% de la población está en la informalidad. Esa población en la informalidad no tiene derecho ni siquiera a seguridad social. No tiene derecho, por ejemplo, a vacaciones. No tiene derecho al pago del seguro social. Eso es grave en una situación que hablamos de crisis en medio del coronavirus. Pero es que ya más de la mitad de los panameños viven en crisis hace mucho tiempo. No hace un año ni dos. Recordemos que en Panamá mueren personas de hambre por semana, como hemos denunciado con anterioridad. Entonces, todo esto tiene que revisarse, tiene que discutirse, tiene que analizarse, para que en realidad haya un país próspero. Pero un país próspero para todos. Un país que en realidad pueda desarrollarse desde el punto de vista económico, pueda desarrollarse desde el punto de vista social, pueda desarrollarse desde el punto de vista humano. Que mucho no hace falta en medio de esta situación. Y yo creo que todos estos temas definitivamente deben regresar al tapete. Nótese, por ejemplo, el grave problema de la corrupción. ¿Cuántos miles de millones de dólares se han robado en plena impunidad en este país? No hacen falta esos miles de millones de dólares para la sanidad pública ahora, para comprar los medicamentos, para dar los subsidios que corresponden dar a la población, para enfrentar la crisis que tenemos. Y entonces aquí todo queda en impunidad. Entonces, esta es parte, y estoy de acuerdo con el hecho de que se plantee, que después de este elemento de crisis coyuntural que estamos viviendo frente al coronavirus, o el COVID-19, tendremos que sentar las bases de la discusión más profunda de las contradicciones existentes en nuestra sociedad, a efecto de poder eliminarlas, mitigarlas, y ponernos hacia dónde queremos desarrollar el país, sobre qué ejes queremos desarrollar el país, qué modelo de país queremos, qué modelo de ciudadanos requerimos, cómo podemos lograr finalmente un desarrollo integral para todos sin exclusión, porque el gran dilema de Panamá, que a pesar de su crecimiento económico de más de 10 años, de forma sostenida, es decir, también crece la desigualdad, también crece el tema concreto de la acumulación de riquezas en pocas manos, y todo ello claramente indica que hay que debatir, que hay que discutir, que hay que crear elementos que el país pueda desarrollarse, pero que la gente también pueda hacer. Buenas noches, Saúl. Le saluda Edna. Buenas noches, Edna. ¿Cómo está? Gusto saludarte. Sí, igualmente. Coincido con su planteamiento en cuanto al tema de la corrupción, y que hay que repensar cómo vamos a dirigir los recursos del Estado para los temas de salud, que justamente se lo decía y lo planteaba al inicio, porque esto que nos ha agarrado todo de sorpresa nos pone de manifiesto que hay que invertir más en el sector salud. Sin embargo, estos planteamientos que hace Saúl Méndez de preocupación legítimos, entiendo yo que ustedes sostuvieron una reunión con el presidente de la República, y me gustaría saber qué se conversó en esa reunión, si se pudo plantear justamente esa inquietud que tiene Saúl Méndez como representante del Suntras. Sí, cómo no. Gracias. Bueno, déjame decirte que el problema económico no solo es un enfoque nuestro. Si estudiamos los documentos salidos de Davos de este año, donde se reunieron los multimillonarios del mundo, el poder real del mundo, los multimillonarios del mundo, se reunieron los gobiernos poderosos. Allí ya ellos empiezan a plantear la necesidad de mucha acumulación por parte de ellos, de demasiada desigualdad, incluso reconocen la necesidad de empezar a pagar impuestos sobre la fortuna acumulada en el mundo. Entonces yo creo que es elementos fundamentales para el debate desde el punto de vista económico. Y no lo están diciendo Saúl Méndez, lo están diciendo los multimillonarios del mundo. Con relación a la reunión con el presidente de la República, fuimos a hablar, en efecto, entendíamos nosotros que eran todos los temas que se iban a tratar. Por un lado, el tema de la construcción, que ya habíamos hecho una marcha el día 5 de marzo, para ver cómo se lograban pagar las cuentas de los empresarios que no se le ha pagado por parte del Estado, y lo otro relacionado al empleo que estaba vinculado íntimamente a este tema. Pero en realidad la situación se concentró sobre el COVID-19. Allí nosotros, en el intercambio que hacíamos con el Ejecutivo, y que hemos sido reiterativos primero como propuesta y después como exigencia, de las necesidades fundamentales para poder enfrentar la situación. Un elemento que se destacaba en la reunión con el presidente de la República, la ministra de Trabajo, fue el hecho de que la población debería tener calma. Nosotros decimos, para que la población esté en calma, para que pueda aguantar la cuarentena, para que pueda sostener la situación que se viene, hay dos elementos fundamentales que hay que garantizarles. Por un lado, alimentación, y por otro lado, medicamentos. Eso es determinante. Pero además de ello, le indicábamos al Ejecutivo como propuesta en aquel momento, y reitero, se convirtió en exigencia con posterioridad, la necesidad de que por decreto, ya que habían asumido un estado de emergencia y se estaba construyendo la vida jurídica del país a través de decreto, sentíamos que era necesario, primero, que la empresa privada aportara a sus trabajadores unos primeros 15 días de salario, prorrogables hasta 30. Eso por decreto. El decreto también debería contemplar la posibilidad de suspender el pago de los servicios básicos, que ya todos sabemos que es electricidad, telecomunicación, agua potable, internet, electricidad y demás. Era el segundo elemento que habíamos planteado. El tercer elemento que le indicamos al Ejecutivo frente al tema de la informalidad, la cantidad de desempleados, el tema concerniente a la gente desprotegida. Le decíamos, este segmento de la sociedad debe atenderse a través de un mecanismo que puede ser bonos, como propuesta hacíamos nosotros, que cubriera el costo de la canasta básica de alimentos y de medicamentos. El último estudio que se hizo en materia de salario mínimo en este país indicó un monto relativo al tema concerniente de los alimentos. No estaba incluido el tema de los medicamentos. Como todos sabemos, aquí se especula con los precios de los medicamentos. Luego entonces nuestros especialistas han adoptado un mecanismo con el cual logramos llegar a la cifra científica, además, de que consideramos que el bono que podía dárselo a los desempleados y a la población desprotegida, a los cuentapropistas, por ejemplo, que es otra gran parte de la sociedad nuestra, es decir, un bono de 500 valuados por mes. Eso debería garantizarle a la gente alimentos y medicamentos. Eso es determinante para la tranquilidad de la población. Como todos conocemos, en el país se empezó a dictar medidas sanitarias de forma de decreto. Se empezaron a cerrar actividades comerciales vinculadas al entretenimiento, pero a la gente le decían, cierra hoy, vete para tu casa. Esa gente que se fue para su casa, ¿quién le resuelve el problema de comida? ¿Quién le resuelve el problema de medicamentos? Hasta hoy nadie ha resuelto eso. Luego, después, se fueron ampliando el tema de los cordones sanitarios y de las actividades económicas. Llegó también a la construcción. Y seguimos insistiéndole al Ejecutivo, como hasta hoy, que es necesario un decreto que, por lo menos, garantice los 15 primeros días, prorrogables hasta 30, de salario a la población. Y luego, empezar a ver el tema concerniente a los bonos que debe recibir finalmente toda la población que no tiene ingreso en este momento. Esto no se ha atendido, ni con la agilidad que requiere, ni mucho menos con la necesidad que se tiene. Se han empezado a distribuir bolsas, que ya todo el país sabe cómo es que es este tema, los bonos que se han estado distribuyendo, que también tienen una cantidad de críticas frente a lo que se está planteando. ¿Y qué trae esto como consecuencia? Esto trae como consecuencia la desesperación colectiva que hay y que se va agravando en la medida que el Estado no tenga la capacidad de poder distribuir de forma eficiente y eficaz las ayudas que se están solicitando. Es más, le planteamos al Ejecutivo que en el caso de los trabajadores del sector privado. No había que invertir la rueda. Si los trabajadores cobran por la planilla de las empresas, en muchos de sus casos, el tema es pago por ACH, el sistema electrónico de ACH, y la gente retira con su tarjeta, podría utilizarse el mecanismo de bono que sin depositar plata específicamente, sino como ocurre con la tarjeta, por ejemplo, de débito o las de crédito, en el que tú no pones un real, sino que te dan una tarjeta y con eso empiezas a consumir, gran parte del sector de los trabajadores que laborarían en el sector privado lograrían poder accesar a los bonos, que no es plata en efectivo, y además de ello hacer las compras de los medicamentos o de la comida que requieren según la situación. Esto tampoco se ha resuelto. Lo otro que hemos planteado que es necesario es el congelamiento de las deudas comerciales, sean bancos, sean cualquier otro tipo de casa comercial, préstamo hipotecario, préstamo personal. Don Saul, buenas noches. Le saluda John de León. Y siguiendo la línea con lo que usted está planteando, ¿cómo le sustentamos a la audiencia en una situación de emergencia sanitaria nacional, en que se le está solicitando a todas las partes que integran la sociedad que de alguna u otra manera sustenten y que no nos vayamos a una crisis económica? El planteamiento del Zuntrax, que los fondos solamente pueden ser utilizados para apoyar la huelga y no de alguna u otra manera también aportar con quienes forman parte del sindicato. ¿Cómo se lo sustenta a la audiencia que nos sirve? Bueno, primero no tengo nada que sustentar. Usted está hablando de una situación en la que los trabajadores, vía legal, el sindicato nuestro aporta 2% de su salario para los gastos administrativos de la organización y otros que se acumulan en el fondo de huelga. Ese fondo de huelga, como el país conoció hace dos años, en el 2018, fue utilizado en medio de una huelga que sostuvimos en el sector de la construcción. Ese fondo se distribuyó 50 dólares por persona por semana y fuimos ampliamente atacados por los enemigos del sindicato por medio de comunicaciones inescrupulosos, por enemigos en Internet. 50 dólares por semana. Aquí el gobierno está repartiendo una bolsa de comida que dicen ellos de 19 o 20 dólares cada 15 días y unos bonos que dicen que llegan a 20 en unos lugares y 40 en otros. Entonces, ahora todo el ataque está concentrado contra el fondo del Suntra que está creado. Esto, obviamente, tiene que ver con las aristas concretas de querer desviar la atención del planteamiento central. El problema es la acumulación de la riqueza. Yo no veo que nadie, por ejemplo, le dice a la Conex que es un sindicato de empresarios, le dice al sindicato de industriales, a la Cámara de Comercio y sucesivos sindicatos patronales cuánto le van a dar el subsidio a sus empleados. Tú no ves ese ataque contra esas organizaciones, sino contra el Suntra. Bueno, el Suntra en su mecanismo interno tendrá la posibilidad en el momento que requiere en medio de esta crisis de poder disponer en efecto conforme se desarrolla la situación de sus fondos, ¿no? Y obviamente ese tema no está cerrado dentro de la discusión nuestra, pero todo el ataque se concentra sobre Suntra y no se le pregunta a los multimediales de este país cómo van a apoyar a su pueblo. Don Saúl, entiendo yo que en el convenio Suntra Capac, ¿verdad? Que ustedes firmaron, ¿le garantizaba o aseguraba a los trabajadores recibirían los beneficios del programa Panamá Solidario? ¿Cuántos trabajadores, pregunto yo, conoce, usted, han acordado suspender sus contratos y de acuerdo al decreto que ustedes invocan en este acuerdo Capac Suntra para el cierre temporal de proyectos y obras de construcción? Sí, ¿cómo no? Invocan incluso el decreto 81 dentro de este acuerdo Capac Suntra para el cierre temporal de proyectos y obras de construcción. Por supuesto, ¿cómo no, Emma? Fíjese, nótese que Suntra es el único sindicato en este país que se sienta con los patronos de la construcción a buscarle viabilidad a los obreros de la construcción? ¿Cómo se van a sus casas frente a un inminente cierre de la industria? ¿Cómo se van a sus casas con recursos ya trabajados? Porque debemos advertir, son recursos de las bisemanas que unos cobraron, de las quincenas que otros cobraron, en fin, de lo que ellos tenían acumulado. Incluso, somos la única organización que le planteó a sus empleadores que tenían que pagar el décimo tercer mes proporcional y ellos así también lo entendieron. Somos la única organización que de forma planificada logramos atender la situación de una industria pujante y poderosa como la de la construcción para tratar de darle salida a nuestra gente. Y además preveímos la posibilidad de volvernos a reunir el día 18 de abril para seguir tratando esta temática. Quiero decirte al respecto, Edna, con el decreto 81. El decreto 81 fue legislado el 20 de marzo. La industria de la construcción por el decreto 504, si mal no recuerdo, ojalá no me falle la memoria, se ordenó su cierre el día 25 de abril. Entonces, el decreto 81 lo que establece, no para los obreros de la construcción, para todos los trabajadores del sector privado, establece que la empresa que se vea obligada a cerrar su actividad económica producto de un orden dado por autoridad competente, Ministerio de Salud y el presidente, van a recibir un apoyo, un beneficio económico y social conforme a que vayan declarando en el Ministerio de Trabajo, esta es la obligación de las empresas, declarar en el Ministerio de Trabajo la solicitud de la suspensión de los contratos de trabajo, enviar las planillas de los trabajadores que tenían laborando hasta el día 25 de abril, perdón, de marzo, estoy equivocado en la fecha, el 20 de marzo, 25 de marzo se cerró la industria de la construcción, significa esto que las empresas desde el 25 de marzo en adelante, hoy es primero de abril de la construcción y todas las empresas cerradas anteriormente debieron haber, debieron haber mandado al Ministerio de Trabajo vía web la solicitud de la suspensión temporal de los contratos de trabajo y adicionalmente a ello la lista de las personas que laboran con ello hasta el día de su cierre para que el Ejecutivo conforme al Decreto 81 se obliga a entregarle a los trabajadores paralizados ayudas económicas y sociales entonces esta es la realidad ¿qué ha ocurrido? entiendo que parte de las empresas no manejo estadísticas porque como ustedes saben la propia página web del Ministerio ayer denunciaba un medio que la data no funcionaba para estos menesteres no manejaba la información concreta tengo entendido por fuentes de la capa que la mayoría de sus empresas miembros y de sus contratistas debieron haber inscrito a esta altura a los trabajadores ¿cuál es la incertidumbre? perdóname ¿cuál es la incertidumbre? el presidente sale hablando de bonos ayer pero él no dice cuántos son los bonos habló hasta de 80 80 en bonos eso lo dijo ¿cuándo se van a distribuir? a los trabajadores no sólo de la construcción sino a todos los trabajadores afectados por esta medida ¿cuándo se van a distribuir esos bonos? ¿quién lo va a distribuir? ¿cómo va a llegar a cada persona? todo eso está en incertidumbre porque simplemente el gobierno no actúa con la diligencia que requiere y hay toda una presión de los trabajadores del país no sólo de la construcción planteando al ejecutivo bueno ¿cuándo es que se van a resolver estos problemas? y esos problemas no resolverse no hablarse con claridad llegar a las conferencias y quedar con más preguntas que respuestas mayores confusiones simplemente a una a la desesperación colectiva lo cual lo tratadista en esa materia también hay mucho escrito ¿qué significa una estería colectiva? ¿qué significa cuando las pasiones se van desbordando? y aquí todo lo que se habla es represión contra el pueblo vamos a tomar medidas contra el pueblo la policía va a encargarse la policía ni los directamente de seguridad pueden contra un pueblo que se alce entonces debiese hacerse docencia por parte del gobierno diciendo miren los bonos se van a distribuir así a partir de tal fecha a todos los trabajadores del sector privado paralizado se les va a entregar su bono de esta manera sea por la empresa sea qué sé yo el mecanismo pero no se habla claro entonces todo eso tiene en ascoa a la población igual que está ocurriendo con el tema de las bolsas y de los famosos bonos miren y Edwin de esto sabe perfectamente tú escuchas desde el ministro de estados incluso al presidente escucha a parte de la población hablar de distribución política ey llamemos la cosa por su nombre si usted busca desde el punto de vista sociológico desde el punto de vista científico si quiere ser más llano váyase al al diccionario de la real academia de la lengua y busque lo que significa el término política no tiene que ver con robo no tiene que ver con corrupción no tiene que ver con injusticia sino que por el contrario desarrolla el concepto de servicio a la comunidad es decir de traer políticas públicas que beneficien a la mayoría entonces aquí a los corruptos le llaman políticos a los que reparten el bono a su antojo no que esa es una forma política no no es política es una forma corrupta de hacer las cosas y es parte de los males que tenemos y crea mayor incertidumbre de la que tenemos en estos momentos Saúl el tema el tema político lo puede lo puede entender Edna que es abogada lo puede entender el profe que es una persona que maneja el tema de las leyes o John pero yo tengo en mis manos las redes sociales de Radio Panamá y aquí hay muchos trabajadores de la construcción o personas que dicen ser trabajadores de la construcción que hablan de que por un lado del gobierno no les ha llegado nada por el otro señalan también que le reclaman el Zuntrax apoyo en este caso mi pregunta va dirigida usted sí participó en las reuniones con el presidente participó en las reuniones con la Capac usted maneja cuáles son los términos que se deberían tener en este momento pero cómo se le explica al afiliado del Zuntrax que en este momento no está cobrando y está pasando hambre que el gobierno hace que tiene que responder por ellos el Zuntrax no ha desarrollado un plan para rescatar a esos afiliados que han quedado desamparados en este momento fíjate en redes escribe todo el mundo y fundamentalmente gente que no es de Zuntrax es la clase media esa profesional arrastrada por un odio de clase promovido incluso de forma permanente contra los pobres en este país eso no me preocupa porque Zuntrax no se mueve por redes sociales Zuntrax se mueve porque es una realidad concreta en mi caso particular cuando empezamos a tratar este tema dentro de Zuntrax por lo menos yo logré reunirme en un espacio de tiempo muy corto con más de 5 mil obreros en todo el país específicamente en la ciudad de Panamá explicando estos problemas y toda la estructura de Zuntrax se movió en función de esa dirección de explicar la situación como dije Zuntrax es la única organización que ha logrado que sus miembros vayan a sus casas no sin los recursos que ya tenían trabajado es más los cálculos que hicimos junto a los empresarios y la representante del gobierno que estaba ahí la ministra indicaba que la gente cobraba una bisemana el 4 de abril lo que quedaba en fondo lo que les correspondía la bisemana concerniente a la semana pasada y el décimo tercer mes se va a pagar si todo eso lo vamos juntando nosotros hemos calculado que la gente nuestra va a tener para resistir un periodo de tiempo y eso el único que lo ha hecho es Zuntrax ahora reitero los ataques son contra Zuntrax pero Zuntrax tiene su mecanismo de cómo resolver su problema y todo el país sabe que así va a ser especialmente nuestros afiliados saben de qué se trata es más de forma permanente estamos en comunicación con nuestros compañeros informando lo que se está discutiendo informando lo que estamos haciendo para poder enfrentar la situación que se viene y en su momento debido junto a los compañeros vamos a tomar decisiones fundamentales que tienen que ver con nuestro propio accionar en función de este tema en ese sentido hay una pregunta que me interesa escuchar la versión de Saúl Méndez como dirigente sindical que es yo creo en el sindicalismo es una forma de proteger las reivindicaciones del trabajador eso para mí no es tema de discusión pero a mí también me gusta mucho el sindicalismo alemán y yo no creo que los alemanes son superiores a nosotros los paramedics y esa gente tiene una particularidad poniendo al trabajador por delante y la reivindicación del trabajo por delante luego de eso pasa lo segundo más importante es preservar la fuente de empleo y la pregunta que me interesaría escuchar la respuesta de Saúl Méndez con todas las visiones y las versiones que uno nosotros va a tener sobre la economía sobre el capital sobre el trabajo y demás la coyuntura que nos viene el tsunami que nos viene encima no lo provocó ni Suntrac ni Capac ni el gobierno lo provocó un virus que se llama COVID-19 esa es la coyuntura real del mundo ¿cómo hacemos para que en este país la fuente de empleo pueda ser preservada y que el desempleo no aumente porque yo estoy seguro que a ustedes nos tengo que explicar el dolor de cabeza en un país tan pequeño que el desempleo aumente por supuesto Edwin primero partamos del hecho que venimos de una crisis donde el desempleo ya había aumentado el que va a ocurrir con el COVID lo va a exacerbar fíjate que has dado una pregunta excelente que yo creo que ahí el gobierno actuó de forma correcta el decreto 81 con la suspensión temporal de los contratos de trabajo y esto lo discutimos ampliamente con nuestros compañeros en los centros de trabajo permite precisamente salvar los puestos de trabajo porque la suspensión temporal de los contratos de trabajo trae como consecuencia que es como si tú pusieras una pausa es como si tú utilizaras el interruptor para prender la lámpara de tu casa lo prende y lo apaga en este caso se pausaron los contratos de trabajo ¿qué debe ocurrir una vez se levante la medida? una vez se levante la medida todos los trabajadores que por este decreto se suspendieron sus contratos de trabajo deben regresar a su puesto de trabajo en el caso de la construcción incluso muchos compañeros en sus preguntas en las reuniones que realizamos de forma diaria con ellos plantean bueno y por qué mejor no nos liquidan digo no es igual que tú te vayas ahora con lo que tienes en mano ¿verdad? y vas a estar no sé cuántos días en tu casa un mes dos meses tres meses yo no sé cuántos días va a demorar esto o meses no es igual que tú te vayas sabiendo que cuando esto se levante tú tienes a dónde regresar a trabajar porque el que termina su relación de trabajo la crisis termina y no tiene trabajo y encontrar trabajo va a ser una de las cosas más complicadas que hay por eso es que digo que el Suntra ha jugado un papel fundamental en la defensa como tú dices de los puestos de trabajo de defender los intereses de nuestros agremiados y de seguir desarrollando políticas que puedan protegerlo en medio de esta situación que se está planteando este elemento es muy importante extremadamente importante la defensa de los puestos de trabajo qué va a ocurrir con la economía una vez pase el COVID bueno habrá que hacer un análisis de cómo está la situación que por lo que ya indicó el Fondo Monetario Internacional empezó una recesión global parecida a la de 2008 pero ojo Edwin ojo todos los análisis científicos económicos del mundo de todas las organizaciones que se dedican a esto ya vaticinaban antes de COVID una recesión para el año 2020 esa es parte de las contradicciones del sistema capitalista que se va recurriendo de forma cada vez más corta la crisis dentro de él recuerda la crisis del 2008 y ya se había vaticinado este problema con el COVID se puso el pie en el acelerador y las economías globales mundiales por lo que ha indicado el FMI hace apenas tres días si mal no recuerdo cuatro máximos han empezado digamos en este en esta recesión en el caso de Panamá nosotros aspiraremos que por ejemplo en materia de construcción que es una de las actividades dinamizadoras de la economía podamos poder reactivarla y poder enfrentar la situación que se tiene pero ojo aquí hay un elemento fundamental Edwin en la defensa de los puestos de trabajo que hemos discutido con los patronos de la CAPAC y de los que no son de la CAPAC pero que tienen acuerdo de convención colectiva con el Suntra ¿cuál es? los contratistas del sector público el gobierno tanto de Cortizo como el de Varela no les paga uno no les pagó y el otro no les paga y eso ha contraído el empleo en la construcción hay proyectos que debieran tener 500 obreros en medio del verano Edwin y tenían 20 o 30 porque no podían cerrar el proyecto de las empresas eso el gobierno pidió 3 mil millones de dólares y los mandó directo a los bancos sin activar productivamente la economía eso es simplemente una canallada desde el punto de vista económico y este no es un término económico advierto porque si no la especialista me va a dar con el banco en la cabeza pero este problema tenemos que tener claro que el gobierno debe pagarle también a los contratistas para que se pueda desarrollar la industria en medio de esta situación si la industria se dinamiza que es lo que esperamos después de esto obviamente la industria de materiales de construcción la venta de concreto y así sucesivamente la cadena de suministro que arrastra la construcción pues obviamente va a ayudar a la economía en términos general del país a poder desarrollarse entonces la defensa de los puestos de trabajo la defensa de la industria también fue objeto de análisis y de discusión y por amor a la verdad debo decir que fue uno de los mecanismos correctos en las medidas que se tomaron suspensión temporal de los contratos de trabajo eso es determinante para que una vez se levante la medida la gente regresa a su puesto de trabajo rápidamente que se nos acaba el tiempo quien sigue yo quería ponderar esos 44 años de convención colectiva de las untras y la CAPAC porque creo que es importante destacarlo porque justamente ese clima de diálogo social es lo que ha permitido el desarrollo del sector de la construcción Saúl y me hubiese gustado que para todos los que nos siguen hacer un poquito de docencia con relación a los beneficios que reciben los asociados y si dentro de estos beneficios que reciben en este momento COVID-19 los mismos lo están recibiendo fíjate esto es muy importante mira hasta donde va la trascendencia de este tema de las relaciones obreros patronales en Panamá y específicamente en la construcción existe un un lugar una actividad económica que desarrolla muchos miles de millones de dólares y los obreros de la construcción organizada hemos logrado dignificar nuestros puestos de trabajo en materia de salario por ejemplo un ayudante que labora en una obra pública gana 401 la hora un albañil reforzador o carpintero gana 540 la hora si la obra es mega obra el salario es mayor un soldador un plomero un electricista un operador de equipo pesado esos ganan los operadores de equipo pesado el de primera más de 6 dólares la hora y así sucesivamente fuera de ello hemos logrado también y este es un impacto importante no solo en la construcción sino en la vida nacional en el 2008 asesinaron a Ali Romney Smith de un disparo por la espalda en Colombia la rebelión de los obreros discutiendo un año anterior el tema de la salud y la seguridad en los centros de trabajo obligó en las calles al gobierno de turno el de Martín Torrío en ese momento a promulgar el decreto de salud y seguridad nuestras universidades públicas y privadas no formaban en nuestro país especialistas en salud ni licenciados ni ingenieros hoy todas nuestras universidades públicas y privadas forman especialistas en materia de salud y seguridad en el trabajo eso es gracias a la lucha del obrero de la construcción que logró enfrentar este tema con la ministra del trabajo actual con Dori Zapata y el presidente le decía que un tema como COVID toma el país y tira un decreto que habla de comités de salud y seguridad en el 2007 Suntra le presentó al gobierno de turno una ley general de salud y seguridad en el trabajo que no existe hasta hoy y le decía la ministra es necesario retomar eso porque esos comités de salud y seguridad son valiosos para todas las industrias que se ha hecho ahora a través del decreto pero con el decreto muere hay que volver a discutir la posibilidad que nuestro país esté dotado de una ley de salud y seguridad en el trabajo que pueda ayudar a elementos como los que se están enfrentando de forma coyuntural pero que ayuda a proteger también a los trabajadores en los procesos de trabajo seguros que deben haber en las empresas estos elementos son fundamentales los trabajadores organizados en Suntra hemos dignificado del salario que nosotros cobramos no se queda en la obra eso va junto a la mujer del obrero junto a los hijos del obrero los derechos que hemos conquistado fíjate solo hoy hablaba yo con el presidente de la cámara panameña de la construcción el ingeniero Lara y ya preveyendo lo que está ocurriendo estábamos viendo el tema del seguro colectivo de vida y contactamos a las empresas que tienen este seguro y les propusimos a través de una nota este seguro debería mantenerse vigente este seguro de vida cubre casos como de muertes familiares casos relacionados que nadie quiere obviamente casos relacionados a nacimiento de hijos casos de fallecimiento de obreros por causas naturales y también cubre la parte que es en el propio trabajo pero mantenemos este seguro colectivo de vida por los próximos tres meses esto es importante porque cualquier obrero que tenga este tipo de problemas o de calamidades obviamente va a poder contar con las disposiciones que establece la póliza colectiva de vida para enfrentar este tipo de problemas es decir que el Suntra aunque muchos no lo quieran y aunque tenga todos los enemigos ideológicos que tiene en este país ha logrado francamente impactar la vida de miles de cientos de panameños con todo lo que ha logrado luchando duramente porque se reivindiquen las condiciones materiales de vida de los trabajadores en el centro de trabajo Don Saúl ya se nos acaba el tiempo y le pediría que en 30 segundos o un minuto nos dé su opinión ¿se han planteado el peor de los escenarios tomando en cuenta la calificación de riesgo que ya tenía nuestro país la emisión de bonos soberanos en el mercado internacional para solventar esta crisis sanitaria ¿se han planteado el peor de los escenarios y cuál podría ser una salida rápida y le pido brevemente porque usted sabe que siempre estamos contra el tiempo ustedes saben que esto es imposible que nosotros podamos ver en el campo de la especulación puede haber muchas cosas y obviamente no queremos entrar en ellas el peor escenario que yo veo en estos momentos son las muertes de nuestros compatriotas ese es el peor escenario yo lo que creo es que en efecto nosotros tenemos un pueblo honesto humilde y trabajador que es capaz de empujar este país saliendo de esto nuestro pueblo va a tener la capacidad de seguir trabajando y de seguir desarrollando al país junto al resto de las fuerzas productivas no cabe duda pero yo creo que a nuestro pueblo tiene que respetárselo el gobierno y se lo digo con toda franqueza a Nito Cortizo es decir lo que se está haciendo lo que hasta ahora el gobierno ha logrado hacer no llena la expectativa de la situación que el pueblo requiere yo creo que ellos están obligados a corregir rápidamente el rumbo a tratar de dar las cosas que se requieren la paz social que requerimos depende se lo dije una y otra vez traté de ser lo más vehemente posible en explicarlo depende de la seguridad que le demos a la gente las moratorias que se requieren en los servicios públicos que hoy se aprobó una ley voy a revisar la gaseta a ver si ya está sancionada la moratoria en las casas comerciales incluyendo todos los bancos aquí ningún banco se va a hacer pobre porque la gente no le pague por un periodo de tiempo los intereses y la deuda nadie de ellos se va a volver pobre es más ni siquiera se está pidiendo eliminar sino que se le ponga una pausa y cuando la gente empieza a trabajar se prorratee el pago que se debe entonces si nosotros logramos que nuestro pueblo tenga alimentos medicamentos y la seguridad de que no lo van a echar de la casa que no le van a quitar los carros que no le van a subir los intereses etcétera entonces nuestro pueblo dignamente estoy casi seguro con eso si va a salir a trabajar como lo hace todos los días y empuja a este país hacia adelante gracias 7.55 Saúl se nos acabó el tiempo gracias por habernos acompañado y por favor quédese en su casa no salga gracias por la oportunidad y estoy claro en cuarentena igual que los demás yo de León a salir a hacer saludos bueno gracias por la oportunidad de verdad que sí saludos buenas noches gracias